Mar, aire o tierra, no importa donde sea, cuando se trata de aventuras, porque nuestra compañera Paola Gutiérrez se encarga de traernos todas las emociones. Y ha llegado el momento de ver qué ahora nos trae Paola. ¿Dónde te encuentras? Muy buenos días, Paola. Buenos días. Muy buenos días por la mañana. Me encuentro en Orlando, la ciudad que me hace feliz. Estoy en Church Street, una calle que está muy de moda porque se ha convertido en el punto de encuentro de pequeños y grandes. Aquí está la combinación perfecta, el distrito histórico, el centro financiero del downtown de Orlando y por si fuera poco, a la vuelta de la esquina para los fanáticos del baloncesto, se encuentra el nuevo Enway Center, donde juega el Orlando Magic. Y para los amantes del arte está City Arts Factory, la mejor colección de galerías de arte. Mejor dicho, para ponerlos en perspectiva, uno necesita 67 días bien completitos para experimentar cada una de las actividades que ofrece esta encantadora ciudad. Y si de actividades se trata, ay, 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 que me dicen si hoy los invito a algo muy original, a volar, sí, a volar, como los pájaros. Miren lo que les preparé. El hombre desde que es hombre siempre ha querido volar. Uno de los métodos que inventaron para hacer realidad su sueño es el hang gliding o parapente, que se originó en Australia y se esparció como la pólvora por todo el mundo. En Orlando, debido a la escasez de montañas, se las inginearon para poder realizarlo. Aquí en Wallaby Ranch, un avión jala el parapente donde te sube por ahí a 2010 y después te sueltas y vuelas como un pájaro. Yo vine porque soy un piloto frustrado y me gusta mucho la aviación y este es el mejor lugar para experimentar el vuelo en una forma barata y fácil. Si no tienes experiencia, vuelas tandem, que es con instructor. Y así puedes tú disfrutar del paisaje y el vuelo sin preocuparte que no sabes cómo volar. ¿Y no existe límite de edad, por ejemplo? No, hemos volado niños de tres años hasta una señora que cumplió 100 que quería hacerlo para su cumpleaños. No hay límite de edad. Katie, ¿y a qué velocidad y a qué altura vuelas? Bueno, al principio los aviones cuando te llevan están yendo por ahí 30 millas por hora, te suben hasta por ahí 2,000, 2,500 pies de altura cuando te sueltan. Y cuando te sueltas estás como un pájaro volando por ahí a 20 millas por hora. Desde luego, en un deporte extremo como este, lo primero que pensamos es en el riesgo. Y no nos engañemos, estar a esa altura más vale que sea seguro. Aquí hemos tenido más de 100,000 vuelos y nunca hemos tenido ningún accidente porque tomamos todas las medidas de seguridad necesarias y tenemos instructores que han estado en este deporte por muchísimos años. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Aquí les va su vuelo? ¡101,000! Tengo que confesarles que mientras me preparaba para despegar, el corazón me latía a miñón. Y en un 2x3, antes de que cambie el sentido del viento y la temperatura ambiental, la avioneta nos empezó a jalar. O sea, que para atrás ni para coger impulso. A volar como las aves se ha dicho. Sinceramente, si los hermanos Limber, los pioneros de la aviación, me pudieran ver, se sentirían súper orgullosos de mí. Y es que la verdad que a más de 2,500 pies de altura se puede apreciar toda la belleza natural. Es una montaña rusa de sentimientos y sensaciones. Uno pasa del susto a la felicidad y del vértigo a la valentía. Ahora, fascinante y lo más increíble es el momento cuando se desprende el parapente del avión. Cuando se suelta la soga, no les voy a negar que la sensación es indescriptible y digna de experimentar. Al fin y a cabo, volar colgada de una especie de bolsa y sin acumular millas de viajero, es algo muy singular. Ahora, ¿pa' qué les cuento? La aterrizada son otros 10 pesos. Cuando empiezas a descender y ves los arbolitos que se convierten en arbolotes y tu estómago es parte del tren de aterrizaje, más vale que los frenos funcionen. ¡Me encantó! ¡Me fascinó! ¡Lo quiero volver a hacer! ¿Puedo hacerla de nuevo? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué les pareció? Bueno, déjenme confesarles que esta es una de las mejores experiencias que he vivido en toda mi vida. La sensación de poder volar es indescriptible. ¿Se animan? ¡Ja, ja, ja, ja!